Las precandidaturas a cargos ejecutivos y facultades de la Universidad de El Salvador firmaron un pacto para desarrollar una campaña electoral libre de violencia, una iniciativa de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea General Universitaria. En el documento, los precandidatos y precandidatas se comprometieron públicamente a mantener un comportamiento que garantice la participación equitativa y respetuosa entre hombres y mujeres. Apegado a los principios de sana convivencia y no agresión, reconocimiento de la dignidad de todas las personas y promoción de una campaña libre de violencia directa o simbólica contra las mujeres y hombres.